Croquetas, arroz, buey, ciervo, brochetas, pollo, patatas, hamburguesas o helados de sabores muy particulares componen parte de las propuestas de los 11 establecimientos de toda la provincia de Cuenca participantes en la novena semana de la etapa que se celebra en la capital conquense. Hoy por hoy está reconocida como la mejor feria de la etapa al aire libre de España. Lo que queremos es montar un escaparate de la buenísima gastronomía que hay en nuestra capital y provincia que no solamente es lo de siempre sino que tenemos muchas cosas más. Desde la organización de esta feria se destaca que uno de los principales objetivos es promocionar la candidatura de Cuenca como capital gastronómica 2017. Para ello son muy diversas las tapas ofrecidas. Este año hemos traído una albóndiga de ciervo rellena de queso sobre una base de cuscús. Aparte de eso venimos con un muffin de carrillada con salsa lioli gratinado. Muy interesantes también las propuestas de helados y sabores de la llamada cocina en frío. Es que te digo yo una branda de bacalao que hemos presentado o morcilla de la tierra con un helado de mostaza para mí exquisito o ya después helado de cerveza o helado de vino tinto. Ya las bebidas también las podemos hacer helado. Entonces ese concepto queremos trasladarla y que mejor lugar que la feria de la etapa de Cuenca. Numerosas personas han acudido ya a la inauguración y se espera superar los 13.000 asistentes del año pasado de 1.000 tapas. Es casi en Cuenca una tradición, ya nueve años, es una fecha casi señalada ya a inicios de julio. Un gran ambiente, todos los honguenses juntos, la verdad que está bastante interesante. En Cuenca no se suelen organizar este tipo de cosas, además son unas fechas en las que la gente está de vacaciones. Hasta el 16 de julio y a partir de las 7 de la tarde se podrá acudir a esta semana de la etapa en el Parque de San Julián de Cuenca en la que la mejor propuesta se llevará a un premio de 1.000 euros.